En el marco de las celebraciones por el Día Nacional del Bombero, el gobernador Mauricio Vila Dozal entregó reconocimientos y estímulos económicos por más de 2 millones de pesos a 68 bomberos y 8 paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública. Los tragahumos fueron reconocidos por su trayectoria durante 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio. Los integrantes de cuatro escuadrones recibieron la medalla de honor al mérito comandante Jesús Manuel Pantoja Cárdenas. Acompañado del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, comisario Luis Felipe Zaidén Ojeda, el gobernador Mauricio Vila distinguió al policía tercero Eleazar José Pérez Vázquez como bombero del año por su heroísmo y dio el mérito policial a elementos del cuerpo de bomberos. La ceremonia oficial se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, donde el mandatario estatal entregó 10 nuevas unidades tipo pipa de acero que ayudarán al combate de incendios en el estado. Del total de pipas entregadas, todas totalmente equipadas, cinco tienen capacidad de 20.000 litros y otras cinco de 10.000 litros.